Y de eso sí que sabe mucho de la moda local, del talento local, de la compra local, nuestra gestora social Diana Osorio, nuestra invitada aquí a Vitrina Trendy. Bienvenida, qué gusto contar contigo Diana. Muchas gracias a ustedes por este espacio, por invitarme y qué rico poder hacer realidad estos espacios donde podemos exponer todo el talento y el trabajo de todos los emprendedores y todos los diseñadores y toda la gente talentosa de nuestra ciudad y nuestro país. ¿Talentos que tú estás respaldando desde el día uno de la gestión de Medellín Futuro? Porque recuerdo en esa ceremonia de posesión estabas vestida de talento local de pies a cabeza, incluyendo los accesorios. ¿Eso es un propósito firme? Sí, no nos habíamos ni siquiera posesionado y yo pues me daba un poquito de pena, pero yo dije bueno, esto es tan corto que hay que sacarle provecho para ahí y hay que usar como toda la capacidad que da este cargo para trabajar por los emprendedores. Y hace un año precisamente lanzamos la campaña Apóyalo a Nuestro Compra Local. Y aquí estoy pues como de nuevo siendo impulsora o tratando de ayudar, de poner un granito de arena y sobre todo en este año que fue tan complicado a todos nuestros artistas, diseñadores, a todos los emprendedores que estuvieron guerreando este año y haciendo a sus empresas sobrevivir. Entonces también como darles un poquito del adelanto de lo que va a ser la campaña este año de Compra Hecho en Medellín para apoyar precisamente a todas estas personas que generan empleo y dejan toda su creatividad y el alma y el cuerpo cuando diseñan una prenda, un accesorio en nuestra ciudad. Entonces yo simplemente soy una intermediaria para hacer posible esto. Pues yo creo que yo tengo que tomar como la voz, ser el vocero de todas esas personas, de esos diseñadores, de esos soñadores a los que el apoyo de la compra local, el apoyo como de la voz de una persona que tiene una voz que la alza para decir aquí estamos y estamos con ustedes de verdad y que no solamente diga los apoyamos porque los apoyamos, no sino desde mi imagen yo me lo pongo, a mí me gusta, yo lo muestro, yo lo cuento. Sí, lo disfruto. Entonces por eso muchas gracias en nombre de todos ellos. No, es con todo el amor y es volver a nuestras raíces. Ahorita, bueno, hace 20 años con todo el tema de la globalización, pues yo estaba muy chiquita, pero yo crecí en el Made in tal y yo decía, bueno, crecí creyendo que lo de afuera era de pronto como lo que era mejor y entonces ahora debemos hacer otra vez toda esta campaña para volver a las raíces y volver a decir lo de nosotros, es de muy buena calidad lo de nosotros, tiene una representatividad, genera empleo, tiene diseño, tiene el alma y el cuerpo en cada producto. Diana, a mí me interesa también eso que tú acabas de decir y que lo hablas con mucha emoción y se te siente y es especialmente el tema social, el trasfondo social, porque tú hablas de lo hecho en Medellín, de la moda local, de nuestro sistema de confección, pero no lo hablamos desde la tendencia, sino lo hablamos desde todas las familias que hay ahí detrás, desde todos los empleos que se generan y desde el orgullo que me da a mí, por ejemplo, ponerme hoy que todo el local, los accesorios, el vestido, los zapatos, como veo que en tu caso también, ahí hay un trasfondo social muy, muy importante. Sí, yo digo que cuando apoyamos a un emprendedor local, nos apoyamos a nosotros mismos, porque estamos generando empleo que eso da unas vueltas y da unos círculos que al final lo benefician a uno mismo, entonces no es solamente por calidad, por belleza, por creatividad, por estilo, por el conocimiento, porque este arte también requiere un estudio y requiere una dedicación especial, sino desde el tema del yo, nos conviene, a todos nos conviene apoyar a un emprendedor local, un emprendedor nacional, porque eso indirectamente y económicamente nos va a beneficiar a cada uno de nosotros. Yo me voy a permitir ahí una cuña, Yairi, perdóname que te quite el turno y el impulso. No, me voy a permitir una cuña, porque cuando te oigo hablar, Diana, viene a mi memoria un espacio que nosotros tenemos aquí en Telemedellín, que es muy hermoso y que tiene dos palabras que tienen mucho significado, y todos los emprendedores sabrán lo que significan esas dos palabras, misión posible. Es un programa que tenemos todos los días a las 10.30 de la mañana en Telemedellín, y nunca nos faltan los emprendedores para contar o de gastronomía, o de moda, o de ropa deportiva, son personas que están soñando con hacer posible su emprendimiento, y nosotros a través de ese programa, todos los días a las 10.30 de la mañana, nos emociona muchísimo decirles a ellos, es posible, porque yo creo que un emprendedor encuentra muchas veces la palabra imposible, no, no se puede, ahora no, y nosotros desde Telemedellín les decimos, aquí con nuestro espacio, es posible, todos los días, misión posible. Sí, además, a mí me gusta mucho recordar la garra paisa que nosotros tenemos, y el pensar que el hacer empresa, ser emprendedor, era lo que socialmente era más reconocido, yo siento que de un momento a otro para acá ya le dicen a uno, no, mejor empleo, se busque algo más estable, que se va a arriesgar, y la verdad, si algo nos ha caracterizado a los paisas, es salir a forjar futuro y a conquistar nuevas tierras, así como también ser solidarios y abrirle nuestra tierra, nuestro espacio, nuestra ciudad, a las personas que vienen de otras ciudades y quieren vivir, y por eso me gusta también mucho hablar de María Angélica, porque es una costeña que vino a Medellín a generar empleo y ama esta tierra, entonces Medellín es una tierra donde su gente sale a conquistar, pero también es una ciudad que le abre las puertas con todo el corazón a las personas que quieran venir a generar empresa y a generar empleos aquí en esta tierra, entonces también decirle a sus nietos, a sus hijos, no, monte empresa, eso fue lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros papás para sacar esta tierra adelante, entonces yo creo que es algo que también tenemos como que recordar y retomar, y volver a nuestras raíces emprendedoras. Es importante ese apoyo, es importante ese apoyo, porque de verdad yo también soy un emprendedor, y creo que cuando estamos empezando a emprender, en este momento lo que más debemos pensar primero es, no qué quiero hacer, sino qué voy a vencer. Ay, me encanta, él siempre es de frases, y yo siempre le pido que la repita. El Dalai Lama de Telemedellín. Y yo siempre le pido que la repita. Es muy importante, sí, es ese no qué quiero hacer, sino qué voy a vencer, porque encontramos siempre alrededor de un proyecto, un tal vez no, un que nos quiere abrazar. Después. Sí, un después, ese es el primero que hay que vencer, y cuando encontramos estas puertas abiertas de alguien que nos dice, yo le voy a abrir las puertas de mi canal, de mi programa, venga, cuéntelo, porque el primer paso es contarlo para que salga de tu corazón, de tu alma, y lo hagamos posible juntos, y contar con ese apoyo también es ideal. Sí. Mi otra pregunta es, ¿Ese apoyo es por vocación, por pasión? O sea, ¿desde antes te gusta la moda? Porque también sabemos que es que eres una representante de la moda paisa y la moda colombiana. Pues, yo la verdad no he sido como de fijarme mucho qué me voy a poner. Yo estoy lista en 15 minutos, literal, entonces yo armo rápido, yo no le he dedicado, pero yo sí crecí en telas, en hilos, en muestras, porque mi mamá vendía telas, entonces iba mucho a las fábricas de confección y a las fábricas de telas, entonces digamos que crecí por el amor, pero también, como dice Beas, es algo social y es algo de ver el talento, pues yo tengo que confesar, no les voy a decir mentiras, a mí me gustaba a veces que salía del país y me encantaba viendo y me iba pues de compras y llegaba con todo lo exterior, pero cuando empecé a darme cuenta el talento tan impresionante que hay acá es cuando dije no hay ninguna necesidad de salir a comprar nada por fuera, la verdad que la calidad, el talento, el diseño de las personas que viven en nuestro país y en nuestras ciudades es increíble y es absolutamente competitivo con la oferta que hay por fuera, entonces yo estoy enamorada de todo lo local y por eso estoy impulsando y mientras Daniel sea el alcalde de ustedes, yo voy a estar ahí también siempre en todo el tema social apoyando porque de verdad de corazón que lo hago. Diana, gracias por tu corazón, por honrarnos hoy con tu presencia y en nombre de tantos emprendedores que sueñan con hacer esa misión posible y que la podemos hacer posible a través de nuestro canal y con propósitos como el tuyo de darle ese tejido social tan importante, te quiero dar las gracias por acompañarnos, pero sobre todo por ser la vocera de tantos emprendedores y por lucir con tanto acierto y tanto gusto la moda local, es un placer. No, a ustedes gracias y sigan presentando a nuestros diseñadores, a todo el talento para que se antojen y aprovechen este día sin IVA para comprar de una vez todos los detallitos de diciembre y apoyar a todos nuestros emprendedores locales.